Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo lanzamiento, uno de los más esperados, el que casi le llega a los talones a L'Evo Le Parfum. Y estamos hablando nada más y nada menos que Stronger With You Only. ¿Qué te parece si empezamos con la presentación? No hay mucho que decir, así que no me va a tomar bastante tiempo. La caja exactamente es la misma caja de Stronger With You. La mayor diferencia es que ahora encontramos la palabra Only y el lazo que está alrededor lo tenemos en un color dorado. La botella en sí sigue siendo exactamente la misma botella. La mayor diferencia es que ahora pues es totalmente transparente y el líquido lo tenemos en este color dorado. Bueno, en sí no es muy dorado del todo, pero ya sabes más o menos por dónde voy. Así que, ¿qué te parece si olemos esta delicia? Es una fragancia que sin duda te va a recordar al ADN de Stronger With You. En lo personal, el ADN de Stronger With You no te voy a decir que es para una persona joven o para una persona mayor. La palabra clave que yo le encuentro a este ADN es ser una persona seria. Es el ADN de una persona que ya sabe qué es lo que quiere y no tiene miedo en conseguirlo. Pero esta fragancia, ahora sí ya nos vamos a pasar el olor. Cuando tú la huelas por primera vez te va a recordar en sí que es un flanker de Stronger With You. Tienes esta parte de castaña que sí sigue siendo parte del ADN. La mayor diferencia es que ahora tenemos esta parte de toronja. Esta parte de toronja que sí se huele un poco cítrico. No esperes, uy, muy pero muy cítrico porque la verdad es que no. Ya que esta parte de toronja no está sola. Está acompañado del clásico ADN de esta línea que es esta parte de vainilla, una parte de lano, la parte de la castaña, lavanda y geranium. Es una fragancia que sus antecesores, toda la línea anterior que teníamos de Stronger With You, eran fragancias que la verdad estaban sobrecargadas de nota. Pero lo que me he estado dando cuenta actualmente junto con todos los lanzamientos, la mayoría que hemos tenido es que ahora están haciendo las fragancias más minimalistas. Se están enfocando más en ciertas notas que están haciendo el ADN de la fragancia. Ya no es tanto como que, ah, la vamos a sobrecargar de notas para que huela mejor y dure más y proyecte más y tenga más cosas. No, ahora es simplemente, mira, aquí tienes esta parte de toronja, tienes esta parte de lavanda y luego al final tienes esta parte clásica del ADN que es la castaña, la vainilla y el adano. Es una fragancia que sin duda huele a que es gourmand, o sea, huele comestible. Tú la hueles y es, ah, mira, se me antoja un postre en pocas palabras. Ahora, esta parte de toronja, yo no soy muy fan, la verdad, de tener una parte cítrica con una parte de vainilla, no se me hace que quede. Pero lo que tenemos aquí sí queda, ya que esta parte de toronja no está muy subida de tono, es simplemente muy, pero muy por debajo de la mesa. Pero en cambio, si a ti no te llega a gustar esta parte de toronja, no te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué? Porque no te va a durar ni media hora. Ya después de que pasa media hora, esta parte de toronja se va por completo, se va por completo y te deja en sí con el mismo ADN que tiene Stronger With You. Es una fragancia que conforme va pasando el tiempo, se va volviendo un poco más débil. Por este mismo dato fue que no está en el nivel de levado de parfum. ¿Por qué? Porque se va haciendo más débil conforme va pasando el tiempo. Es una fragancia que conforme pasa el tiempo, te quedas con el ADN, que es la castaña, la vainilla, tienes la parte de lano y la lavanda junto con el geranio. Pero es una fragancia que sin duda que cuando pasa el tiempo te va a recordar al ADN original, pero muy baja de tono. Ahorita nos vamos a pasar un poquito más a la comparativa directa con las otras, pero recuerda, no es un Quals Stronger With You comprar. Es una fragancia que sin duda lo que hicieron aquí es hacerla una fragancia que vas a poder utilizar en los días calurosos, ¿ok? Mira, cuando te digo días calurosos me refiero a temperatura neutra. Si la vas a sufrir un poquito, un poquito nomás cuando lo utilices es cuando hace bastante calor. Pero si en tu ciudad es una ciudad en la cual pues el calor es neutro, no es húmedo o no es muy seco, no la vas a sufrir. Simplemente vas a decir, ah mira, huelo bastante bien. A lo que llego es que es una versión para el uso del calor de Stronger With You. No me malentiendas, porque es una fragancia que se inclina un poquito, sí, más por esta parte que es para días calurosos. No significa que no la vas a poder utilizar en días fríos. Porque sí, sí la vas a poder utilizar en días fríos. Como te mencioné, sigue teniendo el mismo ADN que tiene Stronger With You, que es este ADN denso, es este ADN potente. Y es este ADN que además de que te va a traer cumplidos al estúpido, es un ADN que está hecho para agradar. En sí, la fragancia es una fragancia que no tiene rango de edad al igual. Es una fragancia que la vestimenta, mira, obviamente no la vas a utilizar con una playera, con dibujos o una playera que la usas para estar en la casa, claro. Es una fragancia que sin duda su vestimenta es más que nada estar un poco más formal. Pero no significa que no la puedes utilizar cuando estés informal, o sea, no es su mejor ambiente, pero también la puedes utilizar en ese ambiente. Es una fragancia que en el rango de edad no tiene. Es una fragancia que se huele seria, tú la hueles y es como, ah mira, tiene poder y sabe que es lo que quiere. Ahora nos vamos a pasar a la comparativa. Su antecesor anteriormente, sí, efectivamente era la Stronger With You Freeze. Stronger With You Freeze es una fragancia, ok, sigue teniendo el mismo ADN, pero la mayor diferencia es que tiene esta parte cítrica más resaltada. Y como te puedes dar cuenta por la botella, se inclina más por esta parte que es más para el calor. Pero últimamente esta versión, la Freeze, no la estoy viendo moverse mucho en el mercado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que es una fragancia que creo que ya va a desaparecer, la verdad. He ido a varias tiendas departamentales y no, no la tienen en stock. No la tienen ni en almacén. No sé qué está pasando ahí, pero sin duda yo sí creo que esta, la versión Freeze, va a irse del mercado. Pero no me aguito, ¿por qué? Porque ya tenemos el nuevo lanzamiento que es la versión Only, que aunque sí van por el mismo tipo de camino, sí son un poco diferentes. En lo personal, sí me agradó más la versión Only. ¿Por qué? Porque tiene esta parte que te recuerda más al ADN original. Y ahora, hablando sobre la versión original. La versión original es, no es la más seria de todas. La más seria de todas es la Absolutely o es la Intensely, cualquiera de esas dos. Pero esta fue la primera, fue la que, ah, mira, nos están presentando este ADN que huele delicioso, que es gourmand, que te dan ganas de comértelo. Y es una fragancia que sin duda es fuerte. Es una fragancia que tiene una gran estela, es una fragancia densa, en pocas palabras. Pero tenemos Stronger With You Only. La mayor diferencia es que Stronger With You Only no es tan densa, no es tan potente. Como te mencioné, conforme la vayas utilizando, esta parte que te va a recordar al Stronger With You original se disminuye. Ya no es tanto que, wow, o sea, está muy potente. ¿Por qué? Porque conforme lo vayas utilizando, se va a ir bajando. Entonces, lo que hicieron fue agarrar a Stronger With You Normal. Agarraron a Stronger With You Normal, se enfocaron en este. Lo que yo quiero imaginar es que dijeron, vamos a hacerla una fragancia que vas a poder utilizar casi todos los días. Vamos a bajarla de tono, vamos a añadirle un poco de esta parte cítrica. En dado caso que, pues, vives en un lugar donde hace calorcito y eso mismo no te permite utilizar la versión normal. Eso es prácticamente todo lo que hicieron, en mi parecer. Ahora, una pregunta del millón. Oye, obviamente, si ya tengo Stronger With You Normal, ya tengo Stronger With You Freeze, o ya tengo Stronger With You Absolute, o ya tengo Stronger With You Leather, o ya tengo Stronger With You Intensely, ¿vale la pena adquirir la versión only? Te voy a decir, depende, ¿ok? Si tú eres un gran fan, o sea, cuando tengo un gran fan de esta línea y lo quieres utilizar al diario, o sea, es un olor que tú lo hueles y, wow, qué cosa más increíble, qué cosa más hermosa, y lo quieres utilizar al diario, te diría, ¿sabes qué? Sí, sí vale la pena. En cambio, si tú tienes cualquiera de esta línea Stronger With You y la utilizas simplemente para salir a la calle, o sea, para ir a una fiesta, para ir acá, ir a una cita, que es su mejor ambiente, el problema va a ser que no le vas a sacar el máximo provecho, porque solamente lo estás utilizando para ese tipo de oportunidades. Si solo lo utilizas para ese tipo de opciones, yo te diría, no, no te recomiendo adquirirla. ¿Por qué? Porque es una fragancia que, por ejemplo, vas a ir a una fiesta, esta no va a llamar tanto la atención como la normal, como la absolute o como la intensely, ¿por qué? Porque es una fragancia que es un poquito más volátil. La versión only también está hecha también para utilizarla en días calurosos, por lo mismo que no va a ser tan densa. También no es de saber si tienes la normal, es una fragancia que, no te puedo decir que la puedes utilizar en el calor, pero con dos atomizaciones, sí. En cambio, la only con cinco o seis atomizaciones en el calor funciona bastante bien. Entonces, en pocas palabras, si tú tienes cualquiera de la línea Stronger With You y solo, solo la utilizas para salir, te diría, no, no vale la pena. Pero si tú tienes una de esta línea y la utilizas para el diario, porque te gusta este ADN, te encanta este ADN y te fascina este ADN, diría, ¿sabes qué? Sí, ve por la versión only, ya que es una fragancia que la vas a poder utilizar para el diario. Así que, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, ¿ok? Mira, ya tenemos el último de la línea de Stronger With You. Eso quiere decir que ya pronto vamos a poder sacar cuál Stronger With You comprar y lo más importante, el por qué. Así que, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado esto José Pablo. Recuerda darme like o dislike, ya tú sabes que yo no me agüito, así que ahí nos salimos. ¡Gracias!